Tenemos más noticias. Familiares de una persona fallecida el pasado lunes en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, están desesperados. Ellos afirman que por falta de recursos no han podido darle cristiana sepultura. Por ello, piden ayuda urgente. Una mujer transexual falleció el lunes pasado en el domicilio de su madre, ubicado en Montesinaí. Luego de ello fue trasladada a la cooperativa Bella Visión porque las condiciones del domicilio de su progenitora no eran las más adecuadas. El día lunes ya no pude hacer nada más señorita por ella. Como yo vivo en el Montesinaí, yo como la iba a velar allá. Antes me prestaron esta casa para velarla aquí. Su tía recuerda lo último que dio de su sobrina, a quien se la conocía con el nombre de Anaí. Me dijo, tía, quiero agua, siéntame. Tomó su agua y lo que hizo fue hacer su gesto y se acostó. Nada más. Sus familiares son de escasos recursos y solicitan ayuda. Yo lo único que yo les pido es una ayuda para mi hija para enterrarla. Es lo único que yo les pido. Porque yo no tengo plata, no tengo dinero. Además yo soy una mujer descapacitada, pero no puedo moverme. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, al conocer el caso, decidió intervenir caritativamente. Definitivamente la labor de la Junta de Beneficencia precisamente siempre estará al servicio de la comunidad. Y en momentos como este, donde se presentan casos de personas que realmente no tienen para hacer un enterramiento, nosotros estamos siempre listos y prestos para dar el servicio. Antes de hacerlo requieren que se cumplan con los requisitos, los cuales esperan que se concreten de inmediato para proceder. Tenemos que esperar que se arregle la documentación y que también en la parte legal la policía intervenga para que extienda el correspondiente certificado médico. Informó Mari Carmen Falconi.